¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Vector Glare Ya sabéis que hoy ha sido la revelación de esta segunda temporada de este año 7 Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver el nuevo mapa que llega para solamente el modo de duelo por equipos Un mapa que está hecho exclusivamente para el modo duelo por equipos Aquí lo estáis viendo, el nombre se llama Combate Cercano, la verdad, no sé por qué le han puesto ese nombre Pero bueno, como digo, vamos a darle caña, vamos a verlo absolutamente todo sobre este mapa Y mañana tendréis vídeo jugando con una partida bastante, bastante interesante jugando en este mismo mapa Así que apoyar este vídeo se os mola, dejadme abajo en los comentarios que os parece Y como digo, vamos a verlo todo, vamos a verlo todo porque es un mapa bastante, bastante pequeño Eso sí, no sé cuánto tiempo va a durar la ronda o la partida porque no la he configurado Simplemente me he metido a una partida personalizada en duelo por equipos Pero es lo que os digo, es un mapa muy pequeño, es un mapa que, como ya bien comentamos, me recuerda muchísimo al mapa de estadio Pero bueno, cinco minutos, ¿vale? Si no vemos todo, si no nos da tiempo a ver todo, vuelvo a hacer otra partida y ya está, no pasa nada Bueno, respawneamos aquí, como ya sabéis, en duelo por equipos el tema de los respawns es aleatorio Así que respawneamos aquí y como digo, vamos a entrar primero a esta habitación No sé, es un mapa que me recuerda muchísimo al mapa de estadio, ya lo comentamos en su día cuando se filtró Pero es lo que os digo, es un mapa que me recuerda muchísimo al mapa de estadio, yo creo que por los colores Porque sí que es cierto que, que como tal no es el mapa de estadio, ¿no? Mira, aquí vemos la primera escalera del segundo piso, son un total de dos pisos, ¿vale? Pero, pero es lo que os digo, a mí me recuerda al mapa de estadio por los colores Mira, aquí vemos la primera trampilla Vamos a irnos para atrás, mira, aquí hay otra trampilla, dos trampillas, vamos a encontrar las trampillas Hemos empezado por aquí, ¿no? Vale, perfecto, mira, un mapa de esto, del mapa, qué guapo Vamos a empezar ahora por aquí, porque ya allí están las escaleras para abajo Aquí vemos otra trampilla, tres trampillas de momento, ¿vale? Aquí vemos otra escalera, aquí vemos ya, nos podemos tirar directamente al segundo piso Pero primero quiero ver esto, primero quiero ver todas las habitaciones Aquí tenemos un como pasillo, aquí nos podemos esconder, ¿vale? Perfecto Esto no lo podremos escalar, ¿no? Vale, aquí dan para las escaleras esto, pero no se puede pasar Ok, lógicamente, ¿no? Vale, el pasillo este me gusta, la verdad, eh, perfecto Una habitación bastante, bastante pequeñita Son habitaciones bastante, eh, pequeñas, ¿no? Y con pocos, con pocos esto Eh, cuatro trampillas ya, a lo mejor, gente, hay un total de cuatro trampillas Llevamos un total de cuatro trampillas Dejámoslo en los comentarios, contaros también las trampillas si podéis Porque yo entre que hablo y tal, mira, cinco trampillas diría Joder, hay trampillas, eh, mira, esta sería la zona de baño Está guapo el mapa, eh, hay pocos objetos y demás ¡Seis trampillas, tú! Hay un montón de trampillas, hermano ¡Qué locura, tú! Vamos a ver el medio, que todavía no lo hemos visto Bueno, esta es la otra parte, por así decirlo Vale, perfecto Aquí ya hemos entrado antes Ok, esta trampilla ya la hemos contado Aquí también hemos entrado antes, que esto daba para las escaleras Perfecto Vale, pues vamos a buscar por aquí mismo ¡Uh, qué detalle tan guapo de las... de las taquillas! ¡Cómo mola! Bueno, vamos a buscar por ahí estas escaleras Que son como las escaleras... estas... amarillas La verdad, es que no sé, a mí los colores me recuerdan mucho al mapa de estadio Que a lo mejor no, eh, a lo mejor se lo comenten y me dicen Pablo, pues yo, mira, yo no... no le veo mucho parecido, la verdad A mí sí que es cierto que esto del coche, por ejemplo, pues me recuerda mucho al mapa... Al mapa de estadio, que creo que hay una zona en el mapa de estadio con... con coche y todo Es... a ver, eso es de base de Hereford, ¿no? Pero también el mapa de estadio también está, diría Vale, aquí esto es la zona del medio Que no podemos subir arriba, ¿verdad? No, no podemos subir arriba de ninguna forma, diría No, no, no podemos subir arriba ni nada, ¿no? Vale, perfecto, simplemente para confirmar Bueno, pues vamos a terminar de... de... de pasar por todo esto, ¿no? Vamos a terminar de pasar por todo esto Mira, esto es una habitación cerrada, perfecto Esto da para unas escaleras que no podemos escalar, ¿no? Sí, exactamente, que no podemos pasar Esto da para ningún sitio, para otra habitación Perfecto, vale, pues diría que hay un total de seis trampillas, hemos contado, ¿no? Diría que sí, diría que hay un total de seis trampillas La verdad que el mapa... a ver, es pequeño pero a la vez grande, ¿eh? La madre que me parió, tú ¿Esto no lo puedo escalar? No, perfecto, ok Aquí tenemos otra escalera Que da para arriba Escalera roja, perfecto Vale, aquí teníamos la amarilla Allí al fondo teníamos la verde Creo que hay un total de... amarilla, roja Eh... creo que hay un azul Creo que hay un total de cuatro escaleras, diría, ¿eh? Sí, diría que hay un total de cuatro escaleras Qué guapo, tío Pues el mapa es bastante amplio Las habitaciones no tienen mucha... complicación Sí, hay bastantes escaleras, ¿eh? Yo no sé cuántas escaleras hay Pero hay una barbaridad de escaleras Tú, qué locura, tío Qué maldita locura, tío Esto me recuerda mucho a la zona de VIP De... de chalet Es que lo que, tío, me recuerda mucho al mapa de... De estadio, la verdad Sinceramente, estas son las escaleras que os he comentado Y ya está, ¿no? Ya nos faltaría por chequear la zona esta del... Aquí podemos... No Ya faltaría chequear la zona esta del medio, ¿no? Esto no se puede atravesar, lógicamente Esto sí que es del mapa de estadio Vale Y ya está, ¿no? Esta sería la zona del medio No podemos hacer wallbang en estos cristales Son antibalas Podemos romper todo esto Perfecto La destrucción la veo diferente No sé La verdad que he jugado poco Estoy... Ya sabes que estoy... Cuando estoy grabando esto Estoy de semanas finales Y no he podido jugar mucho Llegará el fin de ahí Sí que podrían jugar un poco más Pero no sé Veo que la destrucción es diferente ¿Sabes? Ya... No sé si en los demás mapas también pasará Pero por lo menos en este tipo La destrucción La veo más... Más... Más fuerte ¿Sabes? Tipo la veo más... Más rígida como tal, ¿no? Eh... Pero bueno Ya hemos visto realmente todo el mapa, ¿no? A ver... ¿Qué me parece? Bueno, lo podemos comentar ahora ¿Qué me parece, no? Si esto... Esto creéis que es un mapa indicado para duelo por equipos ¿Creéis que es un buen mapa para duelo por equipos? Como bien he dicho antes Es un mapa que solamente va a estar para... Para este modo Este modo que como ya sabéis Se queda ya para siempre en Rainbow Six Que como digo a día de hoy Eh... Cuando estoy grabando de esto Bueno Y cuando también salga Eh... Tenemos tres mapas El mapa de parque de atracciones El mapa de favela Y el mapa de... Mapa de favela Mapa de parque de atracciones Y no sé cuál es el otro Pero son tres mapas Duelo por equipos súper grandes Son los tres mapas Que menos juega la gente Y... Y sinceramente No pegaban absolutamente para nada Yo creo que una mejora Por supuesto que ha habido Eso lo tenemos todo claro Mira, eh... Favela Me ha tocado en Favela Vamos a salernos Porque la verdad que me he fumado un porro, ¿no? No, pero es lo que os digo Yo creo que una mejora 100% ha habido Porque realmente Pasamos de tres mapas súper grandes A un mapa pequeño A un mapa de dos pisos Un mapa que no tiene mucha más complicación Y que está bastante, bastante bien A mí me gusta Eh... Pero sé que es cierto que... No sé Quiero comentarlo ahora con vosotros La verdad Quiero comentarlo ahora con vosotros Porque... Hay alguna cosa Que no me termina mucho de convencer Creo que podrían haber salido Por otro sitio Lo primero que todo Por supuesto Yo le hubiese puesto un nombre al mapa ¿No? Combate a muerte Por equipos Eh... Combate cercano Es el nombre del mapa Yo le hubiese puesto Eh... Un nombre al mapa Por lo menos Eso de que viene de Grecia No sé yo La verdad Eso de que el mapa es En... Está... Grecia No sé qué No sé cuántos Yo no sé que le han visto aquí De Grecia Yo no tengo ni idea Pero no le he visto absolutamente nada Y... Y a ver Realmente creo que sobra alguna habitación que otra Creo que hay muchas habitaciones Quiero que lo veáis Hay bastantes habitaciones La verdad Tipo... Sí que es cierto que las habitaciones que hay No son muy grandes Y aparte de que no son muy grandes Eh... Son espaciosas Me refiero No hay muchos objetos de por medio Eso está bastante bastante guay Así que mucha cobertura no hay Y eso mola Para que sea más frenético Pero no sé Realmente es que no sé Cómo va a ser esto ¿No? Como digo Si apoyáis este vídeo mucho Mañana tendréis un vídeo De jugando en este mapa Pero de primeras Sinceramente hay que probarlo Hay que probarlo Porque creo que hay Bastantes habitaciones Creo que sobra Alguna que otra habitación La verdad Y el tema de escaleras Hay muchísimas escaleras Diría que hay un total de cuatro escaleras No sé La verdad que no lo sé Creo que el mapa Lo podrían haber hecho De otra manera Sinceramente Eh... Pero Que sea Mira Creo que en esta habitación No habíamos entrado ¿Esta zona habíamos entrado? Diría que sí, ¿no? Pero por aquí hemos venido Ah, por aquí Sí, bueno Esto no lo hemos visto No puede pasar por aquí ni nada, ¿no? Vale, perfecto A ver Una mejora hay Y que el mapa sea Pequeño Lógicamente es lo que queríamos Y aquí lo tenemos ¿No? Lógicamente Que el mapa luego Nos guste más o menos Eso ya es opinión personal Pero lo que pedíamos Nos lo han dado Que es un mapa pequeño Para duelo por equipos No los tres mapas grandes Que teníamos antes Que eran una completa barbaridad Que eran los tres mapas Que menos se jugaban Y eran los tres mapas Más grandes del juego Así que por supuesto Esto es una mejora Y esto Sí que es Bajo mi punto de vista Un mapa hecho Para duelo por equipos En Rainbow Six Así que nada Veremos a ver Cómo es Este mapa Cuando lo juguemos Veremos a ver Cómo se siente Dejadme abajo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Qué os parece Y nada Espero que os haya molado mucho el vídeo Ya sabéis que aparte de estos De este vídeo Pues tenéis Más vídeos O ya publicados O que faltan por subir Subiré hoy Día 22 de mayo Cuando ha salido la revelación De Vector Glare Un total de 3-4 vídeos Así que Bueno Que se publicarán cada 15-20 minutos Una vez haya publicado uno ¿Vale? Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós